Bueno, ya sabes la importancia de las webseries para la creación... Efectivamente, la importancia de las webseries, pero también deberíamos hablar de que hubiera una cierta retribución económica en estos momentos difíciles, aunque se titule en inglés Job Business Somos españoles, como Manuel Manquiña Yo, Luis Taera, que también estoy colaborando en una webserie de Jorge Casina y yo entre pipas Pues eso, animaros a que veáis, a que disfrutéis, a que gocéis con Job Business You've got to see it Job Business, Job Business, Job Business Joke Diviértete Joke Jokey Divirtiéndose